Avanzan obras de infraestructura vial en Sagún. En Sagún avanza la pavimentación en los barrios Portal de Jesús, Andrés, Rodríguez, San Isidro y Bosque de Barají, obras que mejorarán la conectividad en varios sectores de la zona urbana y rural de este municipio. Los trabajos reportan a la fecha un avance del 45% de ejecución y ya se han completado 12 de las 23 calles proyectadas. En este municipio también se está trabajando en la Gran Vía que conecta el departamento de Córdoba con el de Sucre, la cual inicia en el casco urbano de Sagún y llega hasta el municipio de La Unión, con una longitud de 7.8 kilómetros y que registra un avance del 80% en su ejecución. Este proyecto servirá para agilizar el transporte en la región, proporcionando una mejora significativa en el servicio público y el transporte de alimentos y ganado. De igual manera, la vía que conduce al sector de la floresta, con una longitud de 1.450 metros, también avanza en su ejecución, alcanzando actualmente un 54% de progreso. La secretaria de Infraestructura del departamento, Silia Tobías, señaló que estas obras representan un cambio importante para Sagún, no solo mejoran la infraestructura vial, sino que también impulsan el desarrollo económico y social de la región, ofreciendo a los ciudadanos mejores condiciones de vida y mayores oportunidades de progreso.